Buena jornada compañeras y compañeros de Fogón en Fogón. A partir del lunes viajaremos con un grupo de uruguayos y otro grupo de colegas latinoamericanos de América del Norte, de Europa, de África, rumbo a Venezuela. Convocados a una suerte de encuentro, no congreso, no una actividad necesariamente oficial, pero que sí se ha denominado encuentro antifascista y que en el caso particular de quienes integramos la red en defensa de la humanidad, que integramos distintos trabajadores de la prensa, de los medios de comunicación, artistas, intelectuales, es una oportunidad también para poder palpar en primera mano parte de lo que está viviendo la sociedad venezolana luego de este clima político general tan controversial y que por supuesto no resistimos a simplemente hacernos una idea de lugar, a sacar conclusiones fáciles, fundamentalmente por lo que las grandes cadenas internacionales están difundiendo como información. Y en ese sentido quería compartir con ustedes que, bueno, que en realidad desde el miércoles de la semana pasada estamos tratando de ver cómo lograr llegar a Caracas. Es más, hoy sábado que estamos grabando esta columna para los compañeros de Fogón en Fogón y para su audiencia, aún tenemos un destino incierto sobre si podremos finalmente arribar. Esto es consecuencia de las duras condiciones que el bloqueo económico impulsado por Estados Unidos ha generado sobre Venezuela, así como en su momento lo viene generando desde hace décadas sobre Cuba. Y esto tiene expresiones, es decir, si bien hay una lectura política clara que es hacer un bloqueo que impida que sea por un lado difícil para quienes pueden transformarse en testigos voluntarios o involuntarios de la realidad que se vive en Venezuela, también es una medida que desalienta de algún lado e impacta en las políticas de turismo. Está bien, ustedes me dirán, bueno, pero con la situación que hay desde hace un mes en Venezuela tras las elecciones a nadie se le ocurriría como punto turístico viajar a Venezuela, salvo que lograra ir derecho hacia alguna de sus playas y de alguna manera, bueno, tomar distancia de la crisis política que se está viviendo. Pero lo cierto es que, bueno, el solo hecho de pensar que viajar a Venezuela está generando estas situaciones, bueno, hoy las podemos comprobar. O sea, ya un primer informe que podemos hacer sin pisar aún tierras venezolanas, es decir, el impacto de este bloqueo económico que por un lado, bueno, hace que en el caso particular de Uruguay no haya vuelos directos como de tantos otros países porque, bueno, las empresas que antes tenían esas rutas de navegación en función del bloqueo pueden sufrir sanciones económicas. Es decir, hay un objetivo claro con el bloqueo que no solo es económico sino que además que es un bloqueo político que busca aislar al gobierno de Venezuela y en particular al gobierno de Nicolás Maduro del resto del continente. Todo lo cual en principio nos hace llevar o arribar a la conclusión de que, bueno, de que lejos de pacificar, de buscar algún punto de encuentro en la sociedad venezolana, lo que se sigue haciendo es, como decimos por estos lares, echarle el nafta al fuego. E incluso, posiblemente involuntariamente, también desde los sectores, y aquí me refiero específicamente a Uruguay, que bueno, ese es nuestro objetivo de esta columna, aquellos sectores que incluso del progresismo, que tal vez involuntariamente, influenciados por esta corriente internacional, por un lado un avasallante movimiento de la derecha política, pero influenciados por una suerte también de, podríamos decir, de línea del medio, de circular por el carril del medio, de circular por la ciclovía, de abstenerse en las abstenciones, en las votaciones, que es lo mismo que abstenerse en los comentarios, también de alguna manera ponen su gramito de nafta en esta situación, porque, en verdad, a ver, a confesión de parte relevo de culpa, a mí claramente, por esta condición ácrata, de mi percepción filosófica y política de la vida, no me gusta para nada un gobierno, primero, no me gusta nada en el pasaje del tiempo, una persona al frente del poder. Pero, si bien me causa repulsión, esto que populosamente se puede definir como autoritarismo, también es cierto que, a veces hay que analizar, con cierto grado de objetividad, lo que puede terminar siendo o calificarse de un gobierno autoritario, que, repito, en principio recibe el mayor de los rechazos, y vaya si nuestras sociedades y distintos gobiernos en el Río de la Plata han sabido de gobiernos autoritarios, pero que, en determinadas circunstancias, sin avalar el autoritarismo, uno puede llegar a comprender objetivamente las reacciones que se buscan para que ese gobierno, o para que un gobierno pueda llegar a tener un perfil autoritario. Estoy hablando de gobiernos que se definen de izquierda. Ser un gobierno autoritario de un gobierno de derecha, en una concepción de derecha, es de suyo. Aquí el problema es, y es, de hecho, lo que los sectores ahora progresistas y moderados condenan es, ¿por qué un gobierno de izquierda tiene que caer en el autoritarismo? Esto es lo que vamos a, justamente, tratar de visualizar en Venezuela, aunque no es necesario que lleguemos para ver esas realidades, porque las hemos venido siguiendo, de alguna manera, y las hemos podido, además, recibir de compañeros que le tenemos, y compañeras, la mayor de las confianzas que han visto esa realidad. Ninguno de nosotros, creo, aún en su más ferviente, creencia religiosa cristiana de la famosa otra mejilla. Sería indiferente, y yo pongo siempre este ejemplo, es un ejemplo con el que educo a mis hijos, además. Si un día va tu madre, tu hermana, tu novia, caminando por la calle, y tres sujetos se intentan propasar con ella, o se propasan con ella, vamos a poner, por ejemplo, el caso de las familias de los jugadores uruguayos, cuando jugaron ante la selección de Colombia, que terminaron entreverados en un mar de golpes, con la hinchada de Colombia en las tribunas. Es la reacción a una situación, por supuesto, nada deseable, pero que en esas circunstancias se dio. Bueno, con el ejercicio del gobierno pasa lo mismo. Muchos de los dirigentes progresistas que hoy salen a condenar al gobierno de Venezuela y otros gobiernos por autoritarismo, deberán recordar las situaciones en las que ellos también se vieron obligados a utilizar las fuerzas represivas del Estado. De no ser así, pero esto lo charlaremos, espero poder mandarles material desde Venezuela, o cuando vuelva, quizás sería de esperar que, acorde a esos discursos, nunca más en un gobierno de izquierda, en Uruguay se reprima a unos gurises estudiantes que hacen movilizaciones. Aquel abrazo.